Bueno, en esta ocasión toca derrotar a la Chizuru Infernal, en esta ocasión vamos a usar el equipo de las Lady Y nos vamos a enfocar en Yachiro Yo la tengo despertada, pero no la tengo cápsulas, así que si está como algo por debajo Vamos a cambiar inmediatamente e intentar usar la primera y la tercera habilidad lo más posible ¿Por qué? Porque esas son las habilidades que dan confusión Entonces siempre vamos a querer hacer ese daño Y generalmente cuando usa el tornadito ese, que es el segundo tornado en tu línea Ahí sí te vas a alocar y vas a usar el despertar, si es que lo tienes Y así que no lo tengas, pues no, obvio Y aquí, aquí le seguimos dando todo lo que se pueda Usamos una habilidad para romper eso, nos vamos hasta el fondo Usamos esto y seguimos golpeando sin parar ¿Por qué? Porque al final la idea es acabar lo más pronto posible la pelea Sin que tenga la oportunidad de poder, pues hacer nada básicamente Ok, aquí yo creo que ya acabamos con él Fíjate que nunca he visto el ultimate de Lady Yachiro, así que no estoy muy seguro de qué hace Bueno, aquí tenemos por fin, pues ya derrotado, ahora vamos a ver qué es lo que le tenemos que colocar al personaje Para poderle sacar el máximo provecho y acabarlo lo más pronto posible Y bueno, primeramente, pues hay muchos personajes que le pueden subir el ataque a Lady Yachiro Pero hay dos que principalmente pueden subirlo casi al máximo O Lady King o Lady Chang ¿Se llama Lady Chang? Ah, cómo no, sí se llama Lady Chang Ok Tienes que elegir entre Lady Chang o la Lady King Porque la Lady King aumenta el 55% Y no te reduce la defensa, pero el otro te da 60% Pero reduce el 10% la defensa Es prácticamente lo mismo, 5% Pues si lo puedes obtener, obténlo Ahora, qué es lo que tenemos que tener en Lady Yachiro Que es la única que está equipada realmente Bueno, en este caso, pues el set de aquí abajo Para empezar el ultimate, si no lo tienes, no pasa nada De hecho, ni lo pude utilizar Pero el set, de preferencia, el daño que puedas obtener Si tienes un set un poco inferior o superior Úsalo, no va a cambiar de gran cosa Y siempre les voy a comentar Esta carta son las mejores porque te reducen en 1.9 La reutilización de habilidades Entonces siempre procura usar las dos cartas Para que te reduzcan 3.8 segundos por habilidad Y por último Y por último, tienes que ver qué personaje le vas a equipar En la parte de abajo Bueno, en este caso Nosotros tenemos que poner a este chiquitín Porque es el que aumenta Aumenta el daño por conmoción Que es realmente lo que le hace daño Y ya con eso, realmente los demás personajes Pues aunque están ahí y aumentan X o Y La conmoción es lo que te importa Una vez que ya lo tengas puesto y tengas eso Va a ser sencillo Dos minutos por batalla Y ya con eso terminas Y ya conmigo Y ya conmigo